muy buenas aquí estoy con el stugard de tier 4 en un tanque que tiene muy malas críticas yo he jugado un poco con él porque le saqué la maestra enseguida pero claro a mí me ha gustado como explotador es un explotador nato me ha gustado porque tengo una tripulación traía cuatro chicas de misiones que se había tenido con una habilidad cintera en mi caso camuflaje en tres y combilla en el comandante más luego otra ya empezada que ya la tenía super empezada con lo cual estamos metidos ya casi en tres habilidades bueno, dos y la hermana de armas que no estaba operativa porque tenía un cargador o algo así que no era chica en fin, con habilidades buenas todos los tanques son buenos o casi todos y este es un explotador puro puro porque el cañón es una bazofia me viene aquí al seto de Marinovka como ves uno de los setos mágicos que hay y lo estoy pintando todo eso para mis compañeros y de vez en cuando para andar con tiro la penetración de este tanque es de risa porque me parece que son 40 no, da año 40 penetración 56 no, de risa eso solo sirve en tier 4 y a los pesados de tier 4 no les entras con eso tienes que tirar ni mucho menos por hablar los de tier 5 o tier 6 eso es donde hay que tirarlos este tanque tiene dos cañones uno es automático no sé si eran 3 o 4 tiros y el otro es de tiro a tiro que es el que estoy usando ahora he probado los dos tienen el mismo daño y tal la diferencia es que uno tira 4 tiros y luego los recargas y el otro los vas tirando de uno a uno y con más espacio de recarga pero ya veis que o sea, tarda más en cerrar la retícula que en recargar con lo cual es lo que me pasaba con el automático que los dos últimos tiros ya iban a retícula super abierta y no hacían daño no fallaban entonces al final me decante por este el otro es más divertido para el cuerpo a cuerpo porque te haces medio tanque una pasada pero al final este es más versátil tiene munición para aburrir con lo cual no hay problema en fallar tiros y como lo que queda es de tier 5 pues no me quiero lanzar yo a lo valiente como haría con un lux o algo del estilo a hacer daño a la gente porque es que no puede hacer daño esto también la maestría se va a sacar por pintura ya veis un tío que se llama M3 Lee OP o sea que encima de ser segunda cuenta todavía no se sabe las mecánicas de juego porque sé que es una cuenta porque uno que es primera cuenta no sabe que el M3 Lee es malo a mí no me ha desagrado pero a la gente que a la mayoría de la gente le parece muy malo lo juega de otra manera lo juega como el 40 y 18 el antiguo, antiguos T18 o sea, el vino atrás a lo anticarro y entonces le hagan la máquina al matar porque tiene un cañonaco bueno, estamos ahora con el Stubart no con el M3 Lee y se me va la pieza bueno, os traigo otra partida con el Stubart esta es anterior a la maestría estoy en tier 7 con lo cual mi función es pintar nada más porque hacer daño es bastante difícil con los 56 de penetración que tiene el cañón no soy lo suficientemente rápido ni traigo la suficientemente gente detrás para irme hasta K0 directamente que sería lo ideal para forzar al enemigo a quedarse en su secto anterior y es como se gana a este lado sobre todo es lo que está haciendo bueno, el Chaffee viene por ahí por el medio aprovecho los arbustos para dispararle pero es lo que está haciendo el Crowell que es lo que tiene que decir ganará el sector uno solo no hace nada tienen que ir un par de ellos entonces si se gana en aquel sector es muy posible ganar este ganar todo el flanco muy tarde para el Rudi ahora lo van a acribillar por quedarse en el medio bueno, tengo a mi lado estoy escoltado por un Rudi y un 4H y vamos a ver lo buenos que son en breve los enemigos ya se han marchado todos no queda nadie y ellos siguen en su colinita aunque les pidas ayuda la artillería decide tirarme a mí no hay nadie más importante que un Stuart de Tier 4 la gente está loca por las kills y no estábamos en maratón con nuestra partida pero la gente es que se vuelve loca con tal de tener una kill lo importante no es hacer una kill sino a quien se la haces la artillería que pinta va apuntando aquí con la de pesados que tiene en el otro lado ahora que tengo el camino vacío hacia las artillerías es cuando se lanzan aquellos dos hachas y puedo ser muy crítico con la gente los oye no tengo pelos en la lengua para eso si algo me parece mal lo digo oye, si no estás conforme pues mira, haberlo hecho de otra manera o tengo una justificación válida para hacerlo si tienes una justificación válida para hacer lo que acabas de hacer porque me la cuentan pero yo no la veo me arriesgueo mucho ahí os acabo de decir si la gente solo tira los objetivos fáciles yo soy más fácil que mi compañero que viene por ahí por el medio pero con el otro Stuart yo estaba más cerca era momento de huir no de enfrentarse al al VK al T29 ni le tiro porque sé que no le llego no le meto ahora llegan estos tarde ya no tenían que estar aquí sobre todo ya no tenían que estar en el medio intento volver a la base para ir volviendo a coger distancia porque este también como no tiene tiro pues tiene que tener distancia intentar sobrevivir a la batalla ya los veis hay atentos muy hábiles escondidos detrás de las casas muy útiles y decido que como son tan hábiles pues que se las agarragan solitos me voy por este lado para que no me pinten desde la otra colina la partida se fue de las largas porque bueno queda poca gente y el mapa es bastante grandito entonces para ir de un lado al otro pues echa tiempo intento pintar a alguien más y a ver si viene a capturar un parrillo más la artillería pues anda malgastando tiros no se sabe donde pongo aquí otra vez a ver si pinto a la gente viniendo porque saben que me he marchado entonces ahora el camino corto es por aquí tienen todas las papeletas para ganar la partida 5 tíos contra 2 siendo una artillería y un ligero pequeñajo que no hace daño deberían ganarla sobraos un 1% ese tengo que bajármelo ese es el único que me podría pintar y fijaos que tripulación he de tener ese masjord para que yo lo pinte detrás de un arbusto y el máximo de distancia es cuando digo que hay que subir a los tanques con la bombilla y el camuflaje o sea con la primera habilidad completa en el tier 5 es por algo es por eso que acabé de ver es que el nascón se ve de lejos y es un anticarro es que tiene que tener camuflaje si o si y si tienes que empezar lo de 0 pues empezar primero unas partidas con un tanque inferior pues lo subís hasta el 50-60% que sube enseguida y ya os pilláis el nascor es que empezar al 75% de una tripulación al 75% sin habilidades y un tanque a partir de tier 5 es un dolor es un dolor se puede hacer pero es un dolor yo lo tengo hecho y he sufrido mucho y no creo que lo vuelva a hacer la última la última con el ARL 44 que coge una tripulación al 75% se lo dejo a la artillería porque supuestamente debería estar apuntando hacia aquí que es donde están los enemigos y porque se los puede bajar de un tiro y yo no pero no no la artillería decide que no se ha perdido el arbol se ha perdido el arbol se ha perdido el arbol los se ha perdido en vaca Malgasta ahora el tiro Y ahora se queda sin munición Anduvo malgastando tiros Y se quedó sin munición ¿Y ahora qué? Porque yo al T29 Es que no le entro ni del lateral Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Partida perdida Ahora la única posibilidad que tendríamos Sería que nos pusiéramos a capturar Y tener la suerte de que no llegaran ellos a tiempo Para que no lleguen a tiempo Pues habría que matar primero al Nashor Que es más rápido del T29 Y ahora no sé qué la partida está perdida Yo me dedico a intentar matar al Nashor Que es el único objetivo que puedo Por hacer algo y por llegar Y llevarme una aquí más Por lo menos Hacer algo Una partida Y aquí está perdida Ya veis que le estoy cosiendo tiros Para ver Con los dos tiros tengo que meterle Para bajármelo Y aquí está perdida 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 Bueno, aquí el T29 ya está capturando, lo que pasa es que no sale la barra porque se trata de una reproducción antigua y no es la misma versión la que está reproduciéndolo. Es que ni me molesto en tirarle al T29 porque sé que no le voy a hacer nada. Tengo miedo de que no romper ni cadenas, ni se las rompe, es tontería dispararle. Estoy esperando a ver si aparece mi amigo el asco, a ver si por lo menos me lo bajo. Yo realmente ahora no lo veo. Yo oscuro al Nashor. Le cuelo uno, pero me pinta el T29. Tienes como era incapaz. Y ahora, buscando el tiro, no lo encuentro muy usado. Justicia poética, fue el Nashor, se quedó a un tiro mío. Y me mató. Y aquí una última partida con Stuart. Esta es anterior a las dos anteriores. Están en orden inverso. Fue de las primeras que hice yo con Stuart. Ya veréis que lo llevo con pintura y todo. Es barata en estos tiros y está de oferta y así ayudó al camuflaje de la articulación. Es un mapa más corto que los anteriores. Me voy aquí al secto típico. Vamos a ver si pintamos la llegada de alguien y pueden pegar unos tiros los que vengan detrás. Y ahí está, el primer. Está bien que reciba ese, que es peligroso. Se lo bajan de milagro. Un T37. Ya veis que estamos en tier 7. Bueno, es un T37 flojillo, pero sigue siendo T37. Y no vea nada. Aquí no me puedo pintar. Vamos a ver esta posterpita. Para que veáis el... Ya no mirando a ver que no hay detrás. No me voy a disparar. No me voy a disparar. Y es que hay un T37 ahí. No quiero decir que no haya nadie detrás. Es lo que le pasó a Alonio. No, es un T37. Que sí, sí, no. El problema es lo que tiene detrás. A ver si el T37 está ahí solo por amor a Light, al arte. Me han pegado a los de detrás. Los arcillerazos. Y ahora vienen a que me disparen a mí. Entonces, como eso no, eso sí que no me largo. O sea, se me pone delante para que cuando me disparen a él, me disparen a mí. Y hasta luego. Arrebátelas. Bueno, la partida está igualada, eh. Todavía. Llevamos ya... Tres minutos. No se agarrarán. No han muerto mucha gente. Estoy decidiendo a ver qué hago. Ahora que no tengo claro qué hacer ahora mismo. pero bueno, escribo ahí esa parrafada, había 6 tanques contra un T-37 y no fueron capaces de darle un poco y el enemigo está armado parecía que me iba a ayudar, y al final va a tener que ser el rey, el rey yo a él no me juego mal al pasar a mi terreno no es solo rival para un T-34, encima viene con, está de moda el cañón pequeño, este CIS-57, no sé qué se llama que es para nada no sé, el cañón de T-34 no sé, no sé, el T-34 no sé, no sé no sé a ver, aquí ya cuando yo usé el T-34 era súper bajo, yo no sabía cuál era el que es lo bueno o cuáles eran los que eran los malos intentando pintar algo de la base porque bueno, yo la verdad que sigo siendo, no siendo rival para esta gente me dio tiempo a pintarme, lógico y me tiro para, todo recto, todo recto para ver si cojo cobertura vamos a ir por un lado, a ver si mientras tanto me despinto, y luego me voy al otro, que no me esperen y aquí, porque debía estar recargando la arte y el corazón me piden perdón no sé si es que me dieron con la tirada o no me fijé seguramente me hayan disparado si me piden perdón, no... no suelo... cabrearme simplemente digo que no hay problema, no pasa nada y ya está, porque es un juego y bueno, que ahora son accidentes otra cosa, cuando me piden perdón, entonces ya igual me cabreo ya veis que las maestrías salen bastante fáciles hay que pintar un poquito y hacer un poquito de daño y ya en número concreto, aproximadamente cogemos el número de daño asistido lo dividimos entre 2, o sea 1800 en redondeo entre 2 son 900, más 480 son 1380 y ese es el daño equivalente que hemos hecho en la partida pues alrededor de ese daño es donde se consiguen las maestrías de este tanque cada tanque tiene su número, que lo podéis comprobar o echar un cálculo rápido en What Replace pincháis en Ace Tanker, luego en Find Replay y ahí buscáis vuestro tanque con los filtros o a mano, como queráis y podéis mirar a cuánto se cotizan las maestrías este tanque no da más de sí se limita a lo que estáis viendo algo de espoteo principalmente, algo de daño y pasarlo rapidito yo en cuanto las chicas, bueno, la tripulación subió del 90% del anterior tanque al 100%, me pasé el Chafilla directamente porque no tenía sentido seguir en él sé que se ha hecho un poco largo el vídeo pero me ha parecido interesante compartiros sobre todo esa derrota de 13 minutos apurando hasta el final en Tier 7 espero que a vosotros también os haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!